A pesar del incremento en el número de contagios, Yucatán tiene la capacidad hospitalaria suficiente para atender a los pacientes infectados por el coronavirus, pero si se ve amenazada se detendría la reapertura económica y se cerrarían los negocios no esenciales, advirtió el gobernador Mauricio Vila-Dosal. En la reapertura económica, el indicador más importante que se tiene que cuidar es la capacidad hospitalaria. Por eso, Yucatán permanece en color naranja en el semáforo estatal, pues continúa entre los parámetros aceptables del 23% en la ocupación de cuidados intensivos y con el 47% en la ocupación de camas de hospitalización. El estado tiene capacidad hospitalaria y se programan más reconversiones en los hospitales, que adaptarán y equiparán espacios exclusivos para la atención de personas con el padecimiento. Hay capacidad en las clínicas federales y estatales y en caso que se requiera, se utilizaría en los hospitales provisionales del Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI y de Falladolid, pero hay que buscar el balance en el regreso al trabajo para que la gente salga a ganarse la vida y cuidar la salud, afirmó el gobernador. Detener regreso a las actividades económicas representaría fuerte golpe al bolsillo de los yucatecos, en especial para quienes no tienen sueldo seguro y que después de tres meses de inactividad tienen que salir a las calles para obtener el sustento de sus hogares. Se está en mayor riesgo de contagios por la reapertura económica, por eso es importante la responsabilidad individual y cumplir con las disposiciones sanitarias como lavada constante de manos, uso de cubrebocas que tape la nariz y boca, la sana distancia, así como no asistir a fiestas y reuniones. También el incremento en la movilidad y la interacción social tras el paso de la tormenta tropical Cristóbal a causa de la asistencia que se proporcionó y que muchas familias dejaron sus viviendas para resguardarse en albergues o con familiares, se realizan más pruebas, lo que incrementa el registro de casos positivos para detectar a tiempo casos asintomáticos para romper cadenas de contagios. Tele Yucatán te informa de lunes a viernes 3 de la tarde con Lib de Nojera.